Con la eclosión de las redes sociales, los jóvenes empresarios y directivos están volcando sus esfuerzos en internet con el fin de crear una marca propia. Hacen esto pues para aumentar su cuota de mercado, para captar más clientes y para promocionar la imagen de su empresa. No seré yo quien cuestione el potencial de redes sociales como LinkedIn, Twitter o la ahora cuestionada Facebook, porque como ustedes saben, Castilla y León Económica tiene una presencia muy dinámica en las redes sociales. No obstante, siempre he pensado que no hay que poner todo el foco en las plataformas digitales, por lo que hay que combinar lo online con la vida real. Compartí esta reflexión con el director territorial de un banco en Castilla y León y el hombre pues me daba la razón y me comentaba una anécdota que sirve de la importancia de mantener las relaciones sociales en la vida real. Me dijo que hace poco su director de riesgos le comentó que iba a dar un crédito a un conocido empresario y mi amigo el banquero le dijo, ni se te ocurra, me acabo de enterar que se va a divorciar, tiene tres hijos y su nueva novia le somete a un ritmo de vida que casi no se puede permitir, con lo cual dentro de poco no podrá pagar ni un euro de los créditos. Este hombre se enteró de esa circunstancia tomando un vino español en una jornada con otros empresarios, contrastó la información y claro, al final tenía razón. Por lo tanto, como podéis ver, no solamente en las plataformas digitales y en los informes con números uno puede basar sus decisiones, sino que es muy importante mantener esas relaciones sociales en eventos y en jornadas con el objetivo de obtener una información que de otra manera sería imposible.